Estamos de manera telefónica con Nadia Báez. Hola Nadia, aquí Maxi Nobile y Ariel Cuasi, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Maxi, hola Ariel, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, acá tenemos muchas ganas de charlar con vos un rato, después de tu enorme actuación, una vez más en un mundial. Nadia Báez, nadadora para la gente que no te conoce tanto, nadadora paralímpica desde hace 15 años, con debut internacional allí en el 2007 en aquellos Juegos Paraparamanicanos en Brasil, y bueno, una extensa trayectoria, multimedalista paraparamanicana en mundiales y también aquella medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Hablamos recién con Ariel en la introducción, te sienta bien Inglaterra, es un lugar donde has ganado medallas en mundiales, las medallas paralímpicas. Bueno, contanos un poquito la sensación de haber vuelto con otra gran medalla y una gran actuación. Sí, la verdad que fue una gran alegría, fue una sorpresa, porque, bueno, como bien dijiste, tengo ya 15 años de carrera encima, y bueno, este año ya, si bien veníamos con todas las ganas después de Tokio, de decir, bueno, sigo, dos juegos más, dos juegos más, nada, este año ya el cuerpo empezó a decir, bueno, me parece que ya está. El año pasado en el mundial de Portugal, nada, hice mi mejor marca después de nueve años y fue duro llegar a eso, y me costó mucho recuperarme. Físicamente me costó recuperarme, bueno, muchos, algunos problemas de salud, como la mayoría, con estos cambios de clima, ¿no? Muchas gripes, bronquitis, estaba un poco más susceptible, tuve que cambiar mucho mi alimentación después de Tokio, porque me detectaron intolerancia al gluten, y eso también fue muy difícil, y para un deportista que vive del hidrato prácticamente fue complicado redactarse, así que la verdad que venía ahí medio bajón, llegaba medio justo, y bueno, fue una grata sorpresa la medalla, además, bueno, nada, la forma también, ¿no? Yo ya estaba muy contenta con la marca, por cómo venía trabajando en el año, no esperaba la mejor mía, pero la que se dio fue muy buena, y venía muy contenta, muy contenta, además, la verdad que esa carrera fue, nada, que la que quedó tercera, que venía a mi derecha, en realidad tenía siete segundos más de lo que hizo, y yo, los primeros cincuenta metros, la venía tocando por abajo del agua, y decía, no, qué mal que estoy, no puedo, no puedo ser, mi entrenador está pasando una vergüenza ahí afuera, con una bronca, no puede ser que haga este tiempo tan alto, y la verdad que cuando llegué y me dijeron el tiempo, dije, ah, bueno, y claro, cuando me dijeron el tiempo de la otra, dije, ah, claro, no era que yo estaba tan mal, yo estaba muy bien. Claro, y venías ahí, venías muy bien. Ahí le voy a pasar la aposta a Ariel Cuasi. ¿Cómo estás, Nadia? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Recién contabas un poco cómo venía tu preparación con estas distintas situaciones que fuiste viviendo desde el Mundial del año pasado en Portugal. Quizá no tenías tantas expectativas, o por lo menos expectativas de medalla para este campeonato que se disputó en Manchester, pero esta medalla renueva las energías, abre otras oportunidades. ¿Qué objetivos tenés de cara a lo que se viene? Sí, totalmente. Yo ya venía así medio, es que más antes de viajar pensé cómo, digamos, por diferentes razones, de alguna forma sentía que había desperdiciado la posibilidad de estar en el podio, porque con el tiempo que venía haciendo me ubicaba cuarta y, bueno, me sentía anímicamente más o menos. Ya con la psicóloga empezamos a preparar el retiro deportivo y la verdad que es algo que no me gustó mucho aceptar. Acepto y sé que estoy girando y ya soy de los veteranos, pero, bueno, no es tan fácil dejar algo que es la vida de uno, ¿no? A veces uno piensa, otra vez levantarme temprano, otra vez el doble turno, bueno, ¿cuándo voy a descansar un poco más? Pero cuando no lo tenés es como, ay, es lo que sé hacer, es lo que hago. Y, bueno, entonces la verdad es que ya dos, tres semanitas antes del mundial me empecé a sentir un poco mejor de salud y, nada, mi idea era dar lo mejor posible acá. Y, bueno, ya preparar el Panamericano ahora en noviembre, que además viaja mi hijo a verme como público, así que es otra, va a ser una experiencia nueva. ¿Primer torneo que viaja? Es el primer torneo que viaja, sí, 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 que viaja afuera. Así que me he venido a ver acá en Buenos Aires, en el Parque Roca, pero, bueno, ir allá y, uh, voy a ir a tu pileta grande en Chile, mamá. León, sí, sí, León. León, León Benjamín. Exacto, sí. El que nadó con vos en la panza con ocho meses, 2017, le contamos a la gente, Nadia, 2017, en torneo nacional, con la panza de ocho meses, al agua, y competiste, que fue polémico también, ¿no? Levantó un poquito de polvareda esa decisión, pero te diste el lujo de alguna manera nadar con tu hijo en un torneo oficial. Y nadie hace ese tipo de locuras, por lo general, que en realidad fue como una cuestión de, ¿qué pasa? Estaba el Mundial en ese año, y para el cual León iba a tener más o menos unos tres, cuatro meses de nacido, y nada, en su momento el cuerpo técnico consideró que yo no iba a poder recuperarme para poder llegar, no físicamente, porque nunca dejé de entrenar, pero quizás de forma emocional, y bueno, yo en realidad ya lo venía trabajando con la psicóloga hacía rato, estaba dentro de la planificación, por así decirlo, incluso con mi entrenador, y bueno, entonces me plantearon, me dijeron, bueno, no, mirá, quizás si vos no podés viajar, se desperdice la posibilidad de que veas otro deportista, y bueno, yo dije, bueno, está bien dura el Mundial, pero yo compito en el torneo de mayo. Y yo creo que la mayoría pensó y me dijo, sí, 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 porque dijeron, esta está por tener, que se va a tirar a la pileta, ya no van a dar más. Me trataron, incluso nos refirieron en la Secretaría de Deportes, que no, dejá de entrenar, no hay problema, no pasa nada, si no venís. No, yo vengo porque me siento bien, yo vengo porque nada, no tengo contracciones, no tengo dolores, no tengo nada. Y sí, en la semana 36, nada, obviamente bajo supervisión médica, con sentimientos de obstetras y todo, nada, fui, me presenté, y bueno, en el reglamento no había nada que lo impida. En ningún lado dice, la persona embarazada no puede competir, así que lamentablemente, en contra de muchas personas y pensamientos, bueno, lo hice por una cuestión de, nada, de personal, de hacerlo, porque me sentía bien, y la verdad es que fue uno de los pocos, si no el único torneo que disfruté, por la occidente disfruta mucho, ¿no?, el resultado y el después, y en caso de que haya premiaciones y logros, pero bueno, es la previa, es con nervios, con ansiedad, no son momentos quizá demasiado lindos, o tranquilos, y la verdad es que ese torneo lo disfruté mucho, porque hacía lo que me gustaba, y bueno, estuvo muy bien, y sin ningún, nada, nada desfavorable. Estamos hablando con Nadia Baez, medalla de bronce, en 100 metros pecho, su categoría SB11, en el último mundial de paranatación de Manchester, medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Londres, y multimedallista en muchísimas otras competencias internacionales y nacionales, mamá de León Benjamín, que la va a estar viendo ahí en los Juegos de Santiago. Antes de preguntarte, porque tocaste bastante el tema del retiro, que ya hablaste con la psicóloga y demás, y antes de que nos digas cuál es tu idea, dentro de otras notas que fuimos buscando, dijiste, la natación no la elegí, ella me eligió a mí, ¿por qué querés que te elige la natación? En realidad, porque a mí siempre me preguntan por qué elegí la natación, y yo lo que quería hacer era deporte, deporte y deporte de alto rendimiento, y en su momento practicaba lo que se podía, lo que me dejaban, al principio lo que me dejaban, y después lo que se podía, y bueno, entre ellas natación y atletismo, fui a competir en los Juegos Evita, en las dos primeras ediciones, y ahí se acercaron a preguntarme si quería ser evaluada por la técnica de selección de natación, y bueno, yo les dije que sí, pero que no tenía entrenador, que era la realidad, practicaban en un club municipal, y ellos no estaban abocados al alto rendimiento, así que me consiguió la federación un entrenador, Agustín Loyácono, que fue mi entrenador personal por diez años, y bueno, empecé a trabajar con él, y ahí empezó mi carrera, digamos, yo digo que, si quizás se hubiesen acercado de mi atletismo, también hubiese pasado quizás lo mismo, entonces de alguna forma, como que el destino me llevó para ese lado. Sí, para los que no te conocen personalmente, contarle a la gente que nadie tiene un físico muy atlético, muy particular, que realmente es una de las razones por la cual marca una diferencia con el resto de sus competidoras. Una nadadora de una altura y una contextura que incluso en Argentina no suele ser tan habitual, recién ahora en la natación convencional se empezó a encontrar un poquito más de, una talla un poco más alta y delgada que no es habitual en nuestro biotipo. Ahí hablabas, ahí hablabas, ahí nos escuchás Nadia? Sí, sí, él nos escuchó. Perfecto, perfecto. Ahí, bueno, hacía un poco el análisis de tu biotipo físico y tus características dentro de la natación. Te quería consultar, te recibiste de psicóloga, hablaste, hablás mucho de tu psicóloga deportiva y contanos, a ver, el tema de la psicología en el deporte que cada vez está más en boga, bueno, vos de un lado y el otro del mostrador, de los dos lados, vos como psicóloga y teniendo una psicóloga deportiva, ¿cuánto influye ese trabajo mental en un deportista de alto rendimiento? Bueno, como psicóloga te puedo decir que el deportista de alto rendimiento es muy complicado. ¿Por qué es complicado? La verdad, no, y bueno, es una cuestión de, el deportista tiene una cierta cuota de masoquismo, ¿no? De que le gusta, de alguna forma le gusta el sufrimiento, porque la realidad es que el deporte de alto rendimiento no es del todo saludable, no es como el deporte quizás más recreativo o de rehabilitación, es duro y va en contra de lo que muchas veces sobreexige el cuerpo y la mente también, entonces no es del todo saludable y el deportista encuentra algún disfrute ahí porque por algo nos seguimos quedando, ¿no? Yo creo que sí, como vos decías, digamos, el psicólogo, bueno, de por sí el psicólogo fue pasando como por por varios estigmas sociales y bueno, ahora está un poco más naturalizado como profesional de la salud que no es solo para el loco que no puede adaptarse a una sociedad sino que y sobre todo después de la pandemia, mucha cuestión de ansiedad, de necesidad de otro tipo de acompañamiento y en el deporte es mucho más nuevo, ahora sí ya está bastante bastante moda, es importante sobre todo con nada, para poder afrontar estas situaciones, ¿no? de mucho estrés ante la competencia, de frustración ante resultados que no se dan o entrenamientos diarios, de adaptación a las rutinas, a los pedidos, cuando es un deporte de equipo, al trabajo en equipo también porque no es tan fácil, cada uno tiene todos vamos hacia, apuntamos a un mismo resultado pero quizás no de la misma manera, entonces es nada, el trabajo con el entrenador también, el entrenador muchas veces quiere una cosa, el deportista a veces puede, a veces no y las distintas situaciones que van pasando, los distintos torneos, las distintas épocas, el nexo entre la vida personal y la vida nada, la laboral y la deportiva, ahora se busca mucho que los deportistas tengan un estudio, por lo menos el secundario, eso está muy promovido también por secretaría de LENAR y creo que está buenísimo porque en algún momento la vida deportiva se acaba y a veces uno puede más o menos decidir cuándo y otras veces no, alguna lesión, alguna cuestión drástica, nada, te cambia la vida y hay que ver para dónde se sigue, entonces creo que y cuando ya se llega a un máximo de entrenamiento, a muchos años, a mucha perfección técnica, cuando ya no se puede corregir mucho más desde ahí, empieza a jugar un poco lo emocional, trabajar los detalles de esto, de cómo enfocarse, cómo y cuándo trabajar la activación, ahora se está trabajando mucho con la relajación, con la conciertización de que el deportista tenga en cuenta y escuche un poco más a su cuerpo porque nos pasa esto, que uno sigue, 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 los trata de hacer seguir, bueno, te duele seguir, tenés frío, seguí, tenés seguir y bueno, en algún momento el cuerpo te va como avisando y a la larga pasando factura de todo lo que lo que lo exigimos. Y Nadia, sentís que esta carrera que elegiste y que bueno, seguramente en el futuro va a ser parte de tu vida también, te potenció deportivamente, tuvo injerencia o no y te sirve o no para esto que ya mencionaste varias veces que es empezar a pensar lo que viene después del deporte porque como decías recién es una decisión que es difícil pero que tiene que ser meditada y más con una carrera como la tuya, siendo uno de los pilares y referente de la natación paralímpica argentina. Bueno, bueno, antes que nada aprovechando esto que decís a decir que estoy súper orgullosa y contenta y siento hasta la gada que sea Ariel el que me está de alguna forma entrevistando porque fue un referente mío cuando arranqué otro también deportista pionero en la natación adaptada Me dijo viejo en la misma frase pero igual te lo tomo está bien Muy sutil Muy sutil fue los que estudian psicología son así te lo solapan así A veces Pero sí, yo la carrera en realidad la pensé un poco más orientada incluso siempre me dicen vas a trabajar con deportistas psicología del deporte y no era mi idea original y si bien ahora estoy trabajando con algunos deportistas nada mi idea original era abocarme al lado de la psico-oncología pediátrica veo que hay mucho déficit ahí con las familias con los niños y lo enganché lo encaré como por ese lado y nada para entender un poco el comportamiento humano pero sí me sirvió mucho trabajar con con mi psicólogo porque a veces uno puede también tener un montón de herramientas que en un momento la psicóloga me dijo bueno vos ya tenés todas las herramientas ahora usalas y es como no, ¿cómo no? ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué necesito? ¿qué tengo que hacer? y sí, uno va aprendiendo cosas y después las puede ir aplicando y teniendo y cursando la carrera en simultáneo con el alto rendimiento y con mi trabajo personal con una psicóloga deportiva la verdad es que me sirvió porque hay cosas que las entendí yo las entendía desde otro lado de lo teórico también y le daba como un plus a lo que se estaba trabajando ¿no? al entender por qué y se usaba y para qué eran las técnicas a veces es un poco engañoso ¿no? porque le están tomando las técnicas y vos pensás con ese test se está evaluando tal cosa esta es la pregunta que está invertida pero bueno hay que tratar de olvidarse un poco de la profesión personal y meterse en el rol de deportista pero creo que sí que me ayudó bastante y y a mí en este momento de la carrera me está ayudando un montón todas las herramientas que mi psicóloga me dio que paso provecho también para agradecerle a Belén Pineda que trabajó muchos años conmigo y nada vivió un montón de situaciones también y me acompañó y me ayudó un montón y sobre todo en los momentos donde ya estaba todo hecho en la técnica y en el entrenamiento y era cuestión de bueno de mi autoexigencia ¿no? y de cómo controlar eso Nadia ya para ir cerrando ese retiro ¿tiene fecha? ¿le pusiste una fecha? y no lo voy corriendo no la verdad es que tengo obviamente que estoy clasificada y mi idea es ir a París y dar lo mejor ahí mi idea es seguir mi disyuntiva es yo quiero seguir pero no a medio pelo y físicamente por ahí no me da entonces la psicóloga deportiva la que me decía era esto bueno ¿cómo te querés retirar? ¿con un muy buen resultado? ¿o cuando ya no puedas nadar más? entonces no la verdad es que no tengo la fecha creo que va va a ir progresivo voy a seguir molestando un poco un poco más ahí en el en el paralimpismo seguramente Nadia queremos agradecerte este contacto esta casi ya media hora de charla que estamos disfrutando con Ariel y con un montón de gente que nos está siguiendo a través de Comedios en el 1220 y de todas las redes sociales de Pará Deporte siempre es un gusto enorme hablar con vos cruzarte poder saludarte la verdad bueno te felicitamos una vez más por el logro de la medalla de bronce por todos tus por todos tus podios pero bueno especialmente por la enorme carrera que has hecho a lo largo de estos años y bueno y que ha sido una inspiración para otros tantos deportistas bueno muchísimas gracias gracias por por contactarse por la nota creo que siempre está buenísimo este difundir el trabajo que están haciendo ya hace muchos años es la verdad que que es genial nos dio muchísima este difusión y siempre están acompañando y uno nada siente eso ¿no? se siente acompañado y se siente que se muestra todo el esfuerzo que uno hace día a día bueno me pone en particular muy contento eso que decís y que que del otro lado también se se vea el esfuerzo que hacemos todos los días y nos sentimos muy felices de poder ya hace casi nueve años día a día acompañar a todo el deporte paralítico te mandamos Nadia aprovecho la saludo la saludo con 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 este cierre el el recuerdo que tengo de cuando la conocí a Nadia en el 2007 fue ella era muy muy joven pero fue en un teléfono público de la Villa Paralímpica de Río poniendo monedas porque me dijo un poco viejo pero ella también estaba poniendo moneditas en un teléfono público así que no, por supuesto el teléfono público no sé por qué nos siguen habiendo muchas gracias Nadia no, gracias a vos Ari gracias Maxi un beso grande un beso a León gracias muchas gracias buenas noches nos vemos un beso grande saludos y así ha pasado Nadia Báez enorme deportista Ariel bueno, vos que todavía del mundo de la natación no, no no es una más un beso grande